Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos un día más a RSTV Noticias. Pues bien, estamos viendo, mis queridos amigos del programa, que la guerra se recrudece en Ucrania. Ha habido una urgencia brutal. Rusia no ha aceptado el ultimátum de la OTAN en Ucrania y ha confirmado lo peor en el frente con nuevos misiles. Atención, porque Rusia ya ha querido corroborar que los misiles se van a estar enviando de forma inmediata, directa y concisa hacia la región de Kharkov, porque lo que desean ahora mismo también es avanzar en el campo de batalla para así seguir teniendo esas garantías en las que, bueno, como ha dicho Rusia, no van a dejar títere con cabeza. Así, por lo tanto, esta situación que poco a poco se va acrecentando de una manera terrible para los ucranianos, se está comprobando que los rusos ya no pueden y tampoco quieren efectivamente tirar la toalla en Kursk. Por eso y de ahí que ahora Ucrania también aseguran que está pidiendo ayuda a la OTAN con desesperación absoluta. Aseguran también que un cambio político se podría organizar en Ucrania, asegurando de alguna manera u otra que los rusos pueden entrar en Ucrania para exigir un cambio de gobierno. Vladimir Putin ya lo ha confirmado, ahora ya prácticamente no hay vuelta atrás. Ellos han confesado por activa y por pasiva que van a intentar seguir, como decimos, para adelante, pase lo que pase. Esto es lo que confirmaba también el propio ejército ruso. Decían que ahora van a seguir adelante y no van a tener ninguna contemplación. Fijaros, ¿y por qué están diciendo esto? Pues bien, precisamente, presumiblemente por el hecho de que los rusos saben muy bien que Estados Unidos de América va a permitir el envío de misiles en la zona, como podemos estar observando. Así, la Casa Blanca está ultimando un plan para aliviar algunas restricciones sobre cómo Ucrania puede usar armas donadas por Estados Unidos y protegerse mejor de estos misiles rusos, según un funcionario occidental y otras dos personas familiarizadas con el asunto. Además, se sabe muy bien que se ha hecho justicia, porque Putin parece que ha ordenado también un retiro directamente, como ha dicho, Oracle Vision en Ucrania y también, como decimos, en la propia nación de Crimea. Vamos a escuchar lo que dicen nuestros compañeros de Oracle. Están haciendo preparativos para una evacuación en la ciudad de Krasnoperekovsk, situada en la parte septentrional de Crimea y próxima al territorio continental ucraniano. Este hecho indica una creciente sensación de inquietud entre los rusos que residen en la península y las fuerzas de ocupación. Esta inquietud es por vía marítima, mientras que los aeropuertos militares tendrán prioridad para las evacuaciones por vía aérea. Estos preparativos para la evacuación ponen de relieve el tremendo impacto psicológico que la presión militar de Ucrania ha tenido en las fuerzas de ocupación de la región. Y señalan que la... Vamos a estar viendo sobre todo también lo que están comunicando, ¿no? Es decir, los rusos también están preparando este tipo de evacuaciones masivas y sobre todo hay que tener en cuenta que Vladimir Putin va a necesitar ayuda directa de varios de sus compañeros, de sus amigos, ¿no? Oracle Vision también afirmaba que Vladimir Putin prácticamente está rodeado. Vamos a ver qué es lo que están diciendo. Como Bielorrusia deberían actuar con mucha cautela. Hay indicios claros de que Rusia está haciendo un esfuerzo concertado para compartir su modo de vida con otros países. Sobre todo es lo que se dice, ¿no? Que ahora mismo Bielorrusia le está indicando también a nuestros compañeros de Oracle Vision, que desde aquí le agradecemos todo el esfuerzo que están haciendo por la información. Lo cierto es que ahora Bielorrusia está planteándose el hecho de ayudar, como indicamos en el vídeo, a Rusia. Sobre todo para que no se realicen estas evacuaciones masivas de las que prácticamente ya no hay vuelta atrás. Una situación muy comprometida, también tenemos que decir, para los propios rusos, porque saben que incluso con los misiles de los Estados Unidos de América cada vez están teniendo más relevancia el hecho de que puedan los ucranianos atacar con estos misiles ATAK CMS, incluso con los misiles Storm Shadow de Inglaterra y Francia. Por lo tanto, vemos una suministración muy delicada. Ahora también Rusia, ante la guerra en Ucrania, ha dicho Lavrov que ha intervenido en la mesa redonda de embajadores, sobre todo después de estas retiradas. Vamos a escuchar qué es lo que decía el propio Lavrov. Prácticamente ha dicho que lo que no se puede permitir es que se siga, como dice, atacando a nuestra soberanía, informaba Lavrov. Como resultado de sus experiencias únicas en la Gran Guerra Patria, a la que a menudo se hace referencia como la Segunda Guerra Mundial... Y es que prácticamente es esto, hay una Segunda Guerra Mundial que continúa siendo terrible, ¿no?, y estando actuando sobre una situación que muchos aseguran que es interminable, en una situación que nos está, bueno, nos está, evidentemente, dejando a todos perplejos y con un muy mal sabor de boca, hay que decir. Es decir, ahora mismo también se está comprobando cómo los propios Estados Unidos de América están, bueno, dicen, ¿no?, atacando con todo. Efectivamente es una situación que también ha dejado sin palabras a más de uno, y esto es más que evidente, pero la situación podría acabar golpeando, como decimos, a más de uno. Así informaban las propias redes sociales en relación a todo este asunto. Ahora mismo, incluso, también se ha podido estar recalcando que Bielorrusia estaría cada vez más arrinconada porque Polonia está planteándose incluso llevar a cabo un curso. Erdogan insiste en que Rusia debe devolver a Ucrania la península, vamos a ver, de Crimea sobre todo. También habla sobre el conflicto en Ucrania. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dicho este miércoles que la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, debe ser devuelta a Ucrania, una postura que Ankara mantiene desde el inicio del conflicto, decía el propio Erdogan. La anexión de Crimea contra la que Turquía se ha pronunciado desde el principio y que nunca ha reconocido a un dado o más en el dolor de la población turco parlante de la península. Los tártaros de Crimea, según aseguraba Erdogan. El mandatario hizo estas declaraciones en un mensaje de vídeo enviado al cuarto congreso de líderes de la plataforma de tártaros de Crimea que se celebra este miércoles. O sea que vemos también que los turcos están queriendo atacar, ¿no? Y Diego, queríamos hablar con vos el tema. Esto sería un motivo para atacar a los Estados Unidos incluso, ¿no? Desde Rusia advierten justamente esto, que si permiten a Ucrania atacar Crimea, este conflicto geopolítico podría extenderse haciéndolos a ellos, Estados Unidos, partícipes en un contexto... Claro, es que Rusia ha dicho que no va a permitir todo esto y que se atengan a las consecuencias. No quiere más ultimátums ni de la OTAN ni de Estados Unidos. Dejad en los comentarios qué es lo que opináis, os dejamos por aquí un vídeo informativo sobre el tema y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!